¿Quién está ahí? Espera... Nos acompaña el miembro del crew de GFriends, 3AntonioG, que compartirá su opinión con nosotros. Un gusto, 3AntonioG. Muy buenos guillos, antes que nada es un placer volver a estar en este espacio en tu canal. Que por cierto, muy buen trabajo, estupi, y felicitaciones por tus subs. Bueno, para los que no me conocen, soy 3AntonioG, GFan y colega de su servidor. Sin más, prosigamos. ¿Quién está ahí? Ok, antes de empezar me gustaría decirles que haré unas preguntas y respuestas para el especial 2000 de Stupid Cats. Y sí, podrás hacerme la pregunta que quieras, que no tenga que ver o que no tenga relación con gorilas. Que sean más personales en Instagram, la página de Facebook o en los comentarios de mis videos, con el hashtag TrapaResponde. Ahora sí, continuemos. El pasado martes 26 de junio se filtraron dos canciones de gorilas, las cuales provenían del siguiente material discográfico titulado The Now Now, que saldrá este 29 de junio. El álbum contiene la cantidad de 11 canciones y realmente todos estamos con un hype súper alto. La canción es el primer sencillo de gorilas desde Andromeda Drum Special. Después mis fuentes que siempre me han revelado cosas de gorilas, me dijeron que este mismo jueves saldrá sencillo oficial del video de Humility. Y sí, desde hace varios videos les mencioné que se haría un video para la canción Humility, ya que se había registrado en algún lugar y un sujeto en Reddit lo encontró. Acá les haré una crítica de la canción y su video también una breve crítica de Lake Zurich. Así que empezamos con la crítica de la canción. Genial. Yo les comentaba en algunos videos el nuevo estilo género de la banda que iba a tener más sonidos orgánicos, más instrumentos reales y no sintetizadores o instrumentos virtuales. Este iba a ser menos electrónico, realmente el género que está tomando el disco me parece una gran gran decisión en cuanto a la producción. Sabemos que el productor principal del disco es James Ford, productor de nada más y nada menos que Arctic Monkeys. La canción en cuanto a producción es de muy buena calidad. Sabemos que Humans en cuanto a producción careció de la calidad y malas decisiones de los sonidos en el estudio, pero podemos asegurar que este disco musicalmente hablando le ganará a Humans. Tal vez no vaya a ser igual de comercial, pero en cuanto a música será mejor. La canción empieza con un sonido muy particular, una melodía muy bonita y divertida que siempre caracteriza a Gorillaz, por tener ese toque de locura o niñez, no lo sé cómo explicar. Para continuar con una guitarra super cool y fresca que la veníamos esperando desde que empezaron a salir las imágenes de la nueva fase. Empieza a cantar Tzudi y su voz es muy impecable, muy bien Damon volvió a repetir su fórmula de Humans con el parlante para hacer su voz parecida a la de Tzudi, pero podemos escuchar en partes de la canción que no lo ocupa. La canción es muy relajada, el estribillo está super fresco, cool y genial. De verdad me encantó, está muy lleno de buena vibra, realmente es una genial canción en cuanto a su comercialidad. No creo que vaya a estar arriba de las listas por mucho tiempo, o al menos por una vez, pero podemos aclarar que musicalmente hablando, es una joya. Su sonido me recuerda a Plastic Beach, igual de relajado pero con cualidades de Humans. Este disco para muchos fans lo describen como un Plastic Beach setentero u ochentero. De verdad yo pensaba en un inicio que sería una combinación de todos los discos de Gorillaz, o la mayor parte del nuevo disco. Y de no, no, parece que así está siendo. ¿Saben a qué canción me recuerda Humility? A la canción FM en la cual Tzudi es colaborador, de verdad este estilo en Gorillaz nos hacía falta. Y ahora vamos a pasar a la breve opinión de 300G acerca de la canción. Si bien Humility encabeza como sencillo en este nuevo material discográfico, déjenme decirles que hicieron un muy buen trabajo en elegirla. Puesto que es muy atrapante en cuanto a placer auditivo se trata, ya que es una canción muy relajada, buena y de suave ritmo, que en lo personal me ha agradado bastante. Sus sonidos relajantes están muy bien acuplados al paisaje que nos muestra en el video. Nada como una ida a la playa con esta genial pieza. Ahora pasemos al video de Humility. Uff, realmente una joya visual. No, no le llegará a Saturn's Burns, pero este video en mi criterio cumple con las expectativas. El estilo del dibujo me encanta de esta fase. Y en el momento que se notó este dibujo en el video, realmente me encantó. Es un gran video, tiene unos fallos en la animación. Noodle se ve más gorda de lo normal. Russell más flaco y sus expresiones eran raras. Tzudi solo al momento en el que pasa de perfil. Y con Ace, uff, Ace, se ve súper genial su look. El video es una mezcla de los mejores dos videos de la fase 4 de Gorillaz. Si, hablamos de Saturn's Burns. La animación en 2D y... bueno, en 2D. Y al fondo del video, por así decirlo, es real. Esa combinación de dibujos animados con el mundo real a mi siempre me ha encantado. Y claro, The Straw Light saca lo del fondo que es del mundo real y no con la animación en 3D. Tuvimos varias escenas geniales desde Tzudi en patines. Jack Black con una guitarra súper loco. Esperen, ¿Jack Black? Sí. Tenemos otra celebridad más dentro de los videos de Gorillaz. Y se trata del director y actor de cine, Jack Black. Que pues sale en el video de Humility. Y la última estrella que salió en un video de Gorillaz fue Bruce Willis en Stylo. Nudo jugando ajedrez, uff, muy genial. Y sí, poniendo a su adversario en un jaque. Disculpe, no pude ver quién era con el que jugaba. Después notamos a Ace. Ace con siempre igual de malo. Ponchando un balón de basquetbol. El diseño y el look del personaje se ven súper cool. En cuanto a Bruce, de verdad fue el más raro de todos. Este le puso el pie a Tzudi para que tropezara y así revivir de las cosas más cómicas de Gorillaz. El bullying al torpe de Tzudi. Fue súper genial esto, de verdad para el final Tzudi volver a tropezarse. La animación es muy buena. No es la mejor, pero realmente me encantó ese estilo. La ropa de los personajes es súper genial. Me encantó el outfit de Tzudi con sus medias blancas, patines, short verde y remera blanca. Súper fresco iba nuestro Tzudi. También la escena en la que los ojos de Tzudi cambian es súper súper genial. Fue lo que más me gustó del video. En conclusión, una excelente, preciosa joya de canción y un video súper fresco para Gorillaz. Y este año esperamos que nos traiga más material visual. Y ahora pasemos a la opinión de Tz Antonio G del video. Hablando del videoclip, no puede quedar atrás, pues también fue muy bien realizado. Vemos a Tzudi en patines todo contento. Ya saben, Fremortok. Por si. Y en un formato de animación novedoso. En donde nuestro vocalista hace unos movimientos brutales. Perfeccionando así el estilo y dándonos muchas buenas poses. Geniales por el personaje. Quien lo acompaña a lo largo del video es el mismísimo Tenacious D alias Jack Black. Dándole ese toque divertido e inusual. Junto con los demás personajes en el videoclip. Simplemente esplendido. Ver a la banda interactuar en un paisaje real emociona. Y hypea en lo absoluto. La escena final entre Tzudi y Ross de mis preferidas en mucho tiempo. Ya que se revela el momento de cambio de tonos en los ojos de nuestro peli azul favorito. Regalándonos así una de las escenas más divertidas. Su caída. Pobre un sinmurdo que este sujeto sufre. No solo este videoclip es para pasar el rato. Solo para sentir la experiencia. Y relajo que esta emane para el público. Sin duda Gorillas lo ha hecho de nuevo. Teniéndolos así por largo rato. En cuanto a Lake Zurich. Esta canción realmente me encantó. Cuando la escuché por primera vez filtrada. Me gustó. Pero en realidad creía que iba a tener letra de versión final. Pero no fue así. Esta canción es un claro ejemplo del estilo retro del nuevo disco. A mi se me hizo una pasada enorme la producción. De la canción es un gran trabajo. Muy peculiar e interesante. Esta canción fue la que utilizaron para el fondo del teaser del disco. Es muy relajada y movida a la vez. Esta clase de sonidos en lo personal me encanta. Entre otras noticias ya hay mercancía oficial de Gorillas del disco de Now Now. Síganos en su página de internet donde puedes preordenarlas así como en iTunes. Y en otros rumores se habla de una posible segunda edición del Gorillas The Mondays Festival. Pero esta vez no será en Dreamblum, Inglaterra. Será en Los Ángeles, Estados Unidos. Supongo en relación a su temática del disco. Quizá. El evento se llevará a cabo el 20 de octubre del presente año 2018. En Pico River es por Sorena y Grounds. Muchas gracias por permitirme estar en tu canal estupi. Te debo una, ya sabes. Bueno y seguidos, soy Tres de Toledo. Mis redes, Youtube e Instagram en la descripción. Esperando volver a hablar de ellos en futuros proyectos y demás. También les recuerdo que sigan al crew, GFriends Crew. Cuyos links relacionados también en la descripción no se encuentran. De esta forma tienen saludos de nuestra parte y así. Ah, y que dentro de poco también les traemos un directo. Así que atentos. Sin más, nos vemos. Seguimos contigo estupi. Ok, eso sería todo por mi crítica y reseña o review, como quieran. Hacia el material visual de Gorillas y sus nuevas dos canciones. Y antes de finalizar con el video, me gustaría mandar algunos saludos a estupi cats que me siguen en mis redes sociales. Saludos para los nuevos likes en la página de Facebook. Saludos para David Sokop, Luna Deina, Roserin, Watashiwanat Noodle Pop, Maridrick Glock, María Camacho, Maricuatz, Diego José Hernández y Gael NP. Ahora saludos para los nuevos seguidores en Instagram. Saludos para... Saludos para... Y eso sería todo. Y si tú quieres un saludo para el próximo video, deberás darle like a la página de Facebook del canal. Y si ya le dices like, podrías pasarte por mi Instagram personal. Y claro, seguirme. Y para saber si eres un estupi cat y no solo un seguidor más, comenta la foto más reciente de mi Instagram o la siguiente. Dicenme que quieres un saludo, obviamente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!